... Así llegamos al cuarto y último bloque de Política Ni Hablar y bueno, precisamente estamos aquí con Marcelo Inaudi y nos habló de toda su familia y este es un muy buen momento para que destaque a una mujer que le cambió la vida esto me lo decía fuera del aire Carolina Sí, a Carol la conocí yo venía saliendo de una separación es muy triste la separación y son pesadas creo que deben ser de los dolores más fuertes que hay cuando hay chicos, de por medio bueno, uno queda bien parado y ella venía saliendo de una separación también siempre decimos que no nos encontramos sino chocamos de frente quedamos tirados al costado del camino y no, y a partir de allí estábamos en la municipalidad los dos ya era directora de comunicación de Pechi en la primera gestión de Pechi yo era secretario de gobierno y bueno, y a partir de allí ya llevamos 10, 11 años juntos con el cachorrito con Tomi con Tomás y verdaderamente una mujer que a mí me sorprende la paciencia que me tiene el aguante que me hace la tolerancia a todo y verdaderamente es la que la que sostiene todo le llamó la atención fundamentalmente de vos la puntualidad lo puntual que yo entre otros entre otros temas ¿no es cierto? ¿a quién? a Carolina la puntualidad ¿la puntualidad con qué? ¿con todo? con respeto ¿a qué puntualidad? no, no, la puntualidad a las 8 de la mañana estabas en la municipalidad siempre y de esa manera le facilitabas mucho su tarea ¿no es cierto? sí bueno, pero ¿a qué hora me dijiste que tenía que estar hoy? aquí estuve tal cual tal cual sí, porque no no podés jugar con tiempos ajenos menos aún cuando sos funcionario público tenés que cuidarte el doble yo yo las cosas me las tomo me las tomo en serio la función pública me la tomé en serio el matrimonio con Caro verdaderamente me la tomé en serio vivimos juntos tres años después decidimos decidimos casarnos tres o cinco años decidimos casarnos ya con Tommy de dos o tres años asistió a nuestro casamiento Tommy por supuesto ¿cómo fue eso? para acá fue muy lindo pero son decisiones y bueno y esperemos esperemos que dure que dure para siempre si bien después de la separación uno llega a la conclusión de que el matrimonio casi que es un bien perecedero con fecha de vencimiento en este caso creo creo que va a ser la excepción andamos andamos muy bien con Caro y verdaderamente es la que me apuntala en todo lo que hago y cómo fue la llegada de Tommy imagina el último si era era el primer hijo para Caro el quinto mío entonces había percepciones distintas yo les decía yo les decía a mis hijos siempre a mis hijos grandes che así ya que ustedes no me hacen abuelo me voy a hacer yo abuelo y a la mierda que tanto y ahí vino Tommy ya cuando muchos creían que la cigüeña estaba descansando yo tenía cuarenta y pico de años cuando nació Tommy pero bueno por supuesto uno le da el trato los mimos y todo que no puedo darle a los chicos más grandes uno aprende a ser papá sobre la experiencia los hijos crecen a pesar de uno los sobreviven a uno a pesar de las macanas que uno se que uno se manda con ellos disfruto de la inexperiencia a Tommy no a Tommy lo disfruto minuto por minuto disfruto el fútbol disfruto el cole disfruto sus amigos es una maravilla así que soy un tipo feliz gracias a Dios algo debo haber hecho bien para que el tatita me premie de esta forma me premie con la mujer que tengo con la familia que tengo con los hijos que tengo con los hermanos que voy a Córdoba ya se han muerto muchos ya quedamos cada vez menos éramos 12 8 varones y 4 mujeres y ahora estamos 4 a 4 se han muerto 4 hermanos míos fuimos a ver a las mujeres y les dijimos che hagan un aporte y ustedes ahora déjense de tomar se nos ofendieron no querían pero pero no verdaderamente una familia pero es bueno que lo tomes así porque en realidad cuando uno nace la única seguridad que tiene uno es que va a pasar a mejor vida ¿no es cierto? si en casa ha muerto mucha gente cuñados hermanos es mucha he llevado de la manija ya unos cuantos cajones tomo la muerte de otra forma es una de las cosas que te van a pasar seguro y bueno ¿qué va a ser? si Dios lo quiere allá vamos no depende de nosotros nosotros yo me acuerdo cuando murió mi hermano más grande me impresionó mucho porque son esas muertes inesperadas 43 años tenía él abogado también y era un poco el que había oficiado de papá hasta ese entonces era el más grande otro palazo para mi vieja y salió del estudio por gordo que era se fue a buscar un chancho de un chacarero amigo y cruzó el tren sin ver que venía el tren cruzó la vía y lo levantó con auto y murió tuve que ir a buscar lo mejor lo tenía en la heladera y en el hospital una cosa espantosa pero esa muerte pegó duro salimos del velorio todos nos fuimos a comer y lo primero que hicimos es empezar a contar anécdotas de José mi hermano y éramos todos a las carcajadas con las anécdotas y viene el mozo a traernos el vino ¿qué festejan? nos preguntan no venimos de enterrar a nuestro hermano y el mozo empezó a recular como que no podía creer cómo podía ser esa situación pero no te digo tomarla con alegría sí tomarla con naturalidad porque son son las cosas que te van a pasar seguro y no se superan las muertes es un dolor que te queda de por vida no se supera lo que hay que hacer es acostumbrarse a convivir con ese dolor y bueno de eso se trata uno va llevando cada una de las muertes que trae pero bueno prefiero yo yo siempre prefiero hablar de la vida total la muerte ya no va a depender de mí si dependiera de mí seguiría un rato más aquí en este valle de lágrimas compartiendo con ustedes ahora por lo que acabas de decir y por lo que por tus anécdotas por tus historias sos una persona que vive me da la impresión a full a pleno el día a día y que disfruta o trata de disfrutar el aquí y ahora constantemente ¿no es cierto? sí sí de eso de eso se trata no guardo nada no guardo la plata no guardo nada yo 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 me muestro como viene la mano he estado en situaciones holgadas económicamente he estado también seco como un perro pero pero bueno hay que tomar las cosas como vienen el tema es tener la tranquilidad de que uno hace todo lo posible para que las cosas funcionen bien porque cuando pusiste todo de tu parte bueno ya no todo depende de uno pero uno tiene esa tranquilidad a mí me gusta estar con esa tranquilidad me gusta dormir tranquilo y soy un tipo que que duerme tranquilo yo he hecho mucho mucho si me comparándome con alguna otra gente yo siempre digo la pucha y tengo amigos empleos públicos que es todo esto es un tema y encomiable pero esa gente que tiene la vida tranquila jueces que viven tranquilos se levantan hasta el hora almuerzan hasta el hora duermen la siesta siguen a la tarde saben que van a hacer y saben cuando van a tener las vacaciones y saben que va a ser el año que viene y el otro año igual a mí no me gusta ese tipo ese tipo de vida tan esquematizada tan monótona yo soy más qué sé yo yo soy abogado he sido diputado funcionario público ahora soy secretario de gobierno pero tengo ganas de volver a ser abogado nuevo es como que yo siempre los cargo a mis amigos y les digo que todavía no he decidido qué voy a hacer cuando sea grande está bueno está bueno ese concepto porque si bien si bien hay una responsabilidad y es obvia y es clara está bueno jugar y no dejar nunca de lado del niño que uno tiene adentro sí la vida hay que vivirla a las ideas hay que tratar de realizarlas de llevarlas a cabo ese es uno de los lemas míos cuando decidí irme a Europa con un pasaje de ida y 300 dólares en el bolsillo y me quedó de dos años laburé de lo que se te ocurra de mozo el lavacopas parrillero debuté como parrillero el primer día le incendié la parrilla el restaurante un papelón un bochorno por favor te lo pido porque era en el Argentina Grill Argentina Grill un boliche de argentinos un restaurante en las palmas de Gran Canaria en las islas Canarias que era de Cesar Nelly un tipo que era jugador de fútbol de Belgrano de Córdoba se fue a jugar a las palmas y venían los jugadores de las palmas a comer a ese restaurante los argentinos en ese entonces jugaba Brindisi el Puma Morete Carneval y era el arquero de las palmas Quique Wolf había jugado en las palmas y ya se había ido al Real Madrid al Real Madrid jugadores desconocidos y bueno cambian asado y debutó como parrillero y yo como cara dura que soy me pregunta el dueño vos sabés hacer asado lo escupí todo y me metieron en la parrilla y pasé un papelón espantoso porque ahí había que ir a la tarde a marcar los chorizos entonces claro porque eran 300 cubiertos por noche casi imagínate si no la gente tiene que estar marcados y son esas parrillas con un carbón de piedra con gas abajo y una vez que calienta la piedra tenés que apagar yo sabía que podía ser asado pero con carbón comprado en la carbonaria de la esquina no con esta cosa de gas y me olvidé de apagarlo y empezaron a prenderse de fuego los chorizos pero no solo se empezaron a prender fuego los chorizos sino que se empezó a calentar todo y el mega extractor que había arriba de esa parrilla que lo forraban con cartones empezó a chorrear grasa caliente desde los cartones para abajo y se empezaron a prender fuego las gotas de grasa que caían y se armó un incendio que ni te cuento hubo que cerrar el restaurante donde fue mi debut de patricero fue debut de despedida no, no fue despedida vos sabés yo lo admiré al tipo ese mi corajuro total porque el otro día me puso el parrillero nuevo yo le expliqué escuchame esta cuestión de gas no la conocía así que el otro día estaba el parrillero también frustrado arranqué los tropezones pero después anduve bien ahí y eran unos mentirosos porque hacían unos platos porque hacían carne argentina y la única carne argentina que llegaba allá era el solomillo que le llaman allá que es el lomo en basol vacío entonces se te hacía bife de chorizo y cortado los lomos a lo ancho y tenía vacío ahora te voy a decir vacío y el vacío y el lomo cortado a lo largo viste entonces unos ladris totales unos ladris totales pero no buena gente buena gente se elaboraba mucho una carne riquísima la carne argentina de exportación era bárbaro le metí le metí el nombre nomás Marcelo la verdad que te agradecemos muchísimo tu paso por aquí por De Política Ni Hablar te agradecemos que le hayas mostrado a la gente quien es Marcelo Inaudi y para para cerrar el programa también a cada uno de mis invitados aquí en De Política Ni Hablar le doy el espacio para que dé el mensaje que quiere dar y en este caso vos si mensaje yo no se si tengo si tengo la autoridad suficiente para dejarle un mensaje a la gente si puedo transmitir las cosas que he vivido la experiencia de vida que tengo y fundamentalmente la importancia de manejarse con autenticidad de mostrarse tal cual uno es de tratar de no joder al prójimo de tratar de ser honesto y de caminar por la calle poder saludar a la gente y mirar a los ojos y apretar fuerte la mano esas cosas se valoran mucho y están por encima de todo lo demás que uno pueda llegar a conseguir esa es una una experiencia mía de vida con eso he andado muy bien y soy enteramente feliz de esa forma es lo único la única reflexión que me animo a hacer después cada uno es cada uno cada uno hace su vida tiene sus límites tiene sus metas tiene sus posibilidades yo dentro de mis metas y de mis límites hice lo que pudo hice lo que pude espero espero haberlo hecho bien pero con autenticidad y tratando de no joder al prójimo muchas gracias por haber sido parte de Política Ni Hablar Marcino bueno gracias a ustedes un gustazo igualmente damas y caballeros nosotros nos volvemos a reencontrar el próximo sábado misma hora aquí 12 horas vamos a recorrer una nueva hora con un nuevo invitado en De Política Ni Hablar muchas gracias de Política Ni Hablar